Y entrando, como novedad, mira y está hacia Santa María Soledad. Uno de esos grupos míticos que nos han hecho vibrar, cantar y bailar. Que sí, que sí, pero ¿de quién voy a hablar? Los maravillosos Gabinete Caligari. Que vienen a contarnos que han pasado la cuarentena con su cuñado. Y la verdad, yo no los veo muy relajados. Relajados. A mí la cuarentena me ha dejado, muy alterado. Me pillo en casa de mi suegro, sí. Con mi cuñado reformé mi piso y metí unos días allí. Y me he tirado dos meses sin poder salir. Bastante duro ya era ir los domingos a comer. Que nunca he soportado al hermano de mi mujer. Es de esos farudes que siempre gritan al hablar. Y sabe de todo, no lo aguanto más. Si ya es podido el estar sin salir y confinado. Pues sí, imagina con tus suegros y con tu cuñado. Y si no jugando al ralino francés. Encima es una casa sin terraza y balcón. Y todas las ventanas les dan a un patio interior. Casi me da un yuyu y si os parezco exagerado. Prueba confinarte junto a tu cuñado. Casi me da un yuyu y si os parezco exagerado. Prueba confinarte junto a tu cuñado. Con tus suegros y con tu cuñado. Dime cuentas qué tal lo has pasado. ¿Qué tal lo has pasado Jaime con tu cuñado?